hola que tal de nuevo chicos aquí la lechu con otra receta casera esta ocasión vamos a hacer una hamburguesa que todos dirán wow y esto que tiene pues vamos a hacer todo vamos a hacer el pan vamos a hacer la salsa vamos a hacer la carne vamos a hacer los acompañamientos en esta ocasión el acompañamiento va a ser con aritos de cebolla bien y con crocantes de farro para esto yo voy a utilizar harina de garbanzo pueden utilizar ustedes pues la harina de trigo convencional bien vamos a utilizar carne picada con condimentos al gusto vuelvo y reitero la harina de garbanzo cebolla para los de cebolla puede ser roja yo la voy a utilizar blanca en esta ocasión y espáragos que vamos a pasar por harina para freír o sea una especie de tempura crocante bien vamos a ir el pan que vamos a utilizar va a ser muy fácil de hacer porque no es un pan que amerita reposo ni que la masa se vimente ni nada por el estilo ni que fermente bien es un pan que hacemos al momento y ponemos a hornear va a llevar dos periodos de cocción 10 minutos a 180 grados y luego 10 minutos más a 210 y listo y queda fenomenal ya vamos a ver tenemos que tamizar la harina siempre ya sea de trigo de la que tengamos en casa 125 gramos 125 gramos luego de que tamizamos la harina pues vamos a hacer nuestra recorrer vale vamos a ir ya con la harina tamizada pues vamos a poner todo en un bowl y vamos a proceder aquí ponemos la harina y 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